Tal vez no quisiéramos recordar lo que sucedió hace muchos meses y lamentablemente para las autoridades encargadas de la investigación, tanto policial como a los representantes del Ministerio Público, les compete realizar o haber realizado una labor eficaz, no lo hicieron o no lo hacen, y para la población sigue consternada y lamentando lo que le ocurrió a nuestro amigo, colega, hombre de radio, conocedor de medios de comunicación, Don Ibuchelli. Han transcurrido varios meses y absolutamente no se sabe nada de quién o quiénes fueron los salvajes que se ensañaron con Donis y le cegaron la vida. No queremos hacer escarnio, mucho menos rating, sobre este tema, pero creo que ya es meritorio exigir a las autoridades que competen este tema que se pronuncien y le digan a la población qué es de la investigación, si es que la han hecho, los resultados de los trabajos que han realizado. Recordamos que cuando se corrió este rumor del asesinato de nuestro amigo Donis, el Ministerio Público no permitió el ingreso de nadie a su domicilio hasta la llegada de unos peritos especiales o especializados en el tema de criminalística desde la ciudad de Trujillo y nos preguntamos ¿para qué sirvió que vengan peritos de Trujillo, especialistas, expertos, si aún no resuelven nada? Nos volvemos a preguntar ¿qué pasó? ¿Hasta dónde campea la inseguridad en el distrito de Pagasmayo con un personaje público como lo fue Donis? ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes fueron los salvajes y brutales asesinos o asesinos? Todos clamamos justicia al inísono en un solo momento y con llanto y dolor exigíamos y exigimos a la fecha sancionen, busquen, encuentren al o a los responsables. Llegó el ministro de ese entonces figureteando en Pagasmayo, Don Urresti y cuando un colega le pregunta sobre el particular que le respondió grotescamente pregúntenle al fiscal, nosotros ya cumplimos con nuestro papel es decir, la policía solamente va, levanta el acta y derívenlo al fiscal no hacen trabajo de investigación claro pues con dos, tres meses de preparación en una escuela ¿qué capacidad van a tener de hacer trabajos profesionales de investigación? solamente para coger silbato y poner papeleta para eso están preparados, para otra cosa no creo señores, es tiempo también aquí traemos a colación lo que le ocurrió a una fémina Pagasmayina Doña Brenda Fache Cubas también brutalmente asesinada se ensañaron con ella le destrozaron el cráneo irreconocible cadáver los asesinos andan suelto de hueso andando por aquí y por allá mientras que el dolor de la familia sigue latiendo y persistiendo porque no se ha hecho justicia así hay muchos más por citar que fueron portadas de titulares de diferentes medios de comunicación pero hasta donde vamos a llegar que es lo que tiene que pasar más de estos crímenes horrendos para que nuestras autoridades recién recapaciten y hagan algo no es dable que ya escasos veces de cumplir un año de nuestro amigo Donis no se sepa quienes fueron los asesinos o quien fue el salvaje criminal en aras de que esa alma descanse en paz es necesario de encontrar al responsable de este macabro de este ensañamiento crimen que se realizó en Pacasmayo y le cegó la vida a un hombre de medios de comunicación a un hombre de radio a un hombre de prensa que aportaba mucho a la cultura musical de un pueblo era una videoteca andante Donin Ucheli ustedes le preguntaban por cualquier tipo de música sea el género que sea él inmediatamente le decía quien era el cantante quien era el compositor donde lo habían grabado quienes fueron los que acompañaron en la grabación que pena que dolor que impotencia cuando la ineptitud la incapacidad de las autoridades no hagan nada por buscar capturar y sancionar y ponerlos tras las rejas a estos indeseables las autoridades que no se han que no se han